En este momento queremos declarar que Cristo reina con poder y que toda su creación, todo lo que respire, exalta su nombre. A su nombre, alabamos Jesús. A la de al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalta su nombre. A la de al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, a la de al Señor. Porque grandes son sus ondas, Él ha hecho maravillas, y medio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. A la de al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalta su nombre. A la de al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, a la de al Señor. Porque grandes son sus ondas, Él ha hecho maravillas, y medio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Y en adoración adoración, Señor, a Dios, en adoración, Señor, a ti, me entrego en sacrificio a un hijo, y hoy te quiero coronar a ti. Porque grandes son sus obras, él ha hecho maravillas Y medio aliento de mí, solo para nabarle Solo para exaltarle, solo para entregarle Porque grandes son sus obras, él ha hecho maravillas Y medio aliento de mí, solo para nabarle Gloria a ti, Señor, exaltarle, solo para entregarle Mi vida, sire, le doy mi vida a ti, Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Banle aplauso fuerte al Rey! Gracias, Señor Declaramos que tú reinas Sentado en tu trono, firme Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegras con Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, firme su trono Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, alegres de Dios Cristo reina, en mi corazón Cristo reina, sentado en los cielos Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina en mi corazón Cristo reina, Cristo reina Cuenta el aplauso Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Él es bendito Coronado con honra y majestad Oh, hey, hey Y ahora vamos, Señor La, 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 la El Padre te ha coronado Con honra y majestad A su fiesta está reinando Sobre toda autoridad Eres Jesús El Hijo de Dios Mi adoración Y mi amor te daré Eres bendito Oh, Jesucristo Con gloria y poder Volverás vestido de Rey Tú eres santo Puro y sin mancha Toda la nación y cada nación te cantará El Padre El Padre El Padre te ha coronado Con honra y adoración Con honra y majestad El Padre Eres bendito Eres bendito Oh, Jesucristo Con honra y adoración Con gloria y poder Volverás vestido de Rey Si, Señor Si, Señor Tú eres santo Santo, santo, santo Sin mancha Sin mancha Oh, oh, oh Toda la nación y cada nación te cantará Levante su mano, Señor Levante su mano, Señor Aleluya Bendito eres tú, Señor Aleluya Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Aleluya Oh, oh Eres bendito Canta conmigo Eres bendito Aleluya Oh, oh Eres bendito Jesucristo Oh, Jesucristo Viste mi Señor Tu nuevo te volverás Vestido de Rey Tú eres santo, puro y sin mensaje Toda la presión y cada nación te cantará ¡A su nombre! ¡Oh, gracias Jesús! ¡Oh, gloria a Dios! ¡El Señor está derramando aceite! ¡Vino de nuevo! ¡A su nombre! ¿Cuántos quieren aceite fresco? ¡Alabos los que piden! Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba Y me gozaré y alegraré Él me ha vestido de limón bino El gozo de su salvación Y me gozaré y alegraré Con cuidado ha sido a las bodas A su nombre Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara más viva hoy Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Mi lámpara más viva hoy Me gozo en ti Señor Y amé El Dios de mi salvación El Dios de mi salvación El gozo de su salvación Me gozo en ti Señor Me alegro en ti Dios Aleluya Combinado encima de las botas A mi me pronto veré Aleluya ¿Cuánto van a ir a la boda del cordero? Aleluya A su nombre Vuelve las palabras Y me gozo en ti Dios de mi salvación Y me gozo en ti Dios de mi salvación Me alegro en ti Señor A mi me alegro en ti Dios de mi salvación Y me gozo en ti Dios de mi salvación Golpe de espada, es la alabanza Golpe de guerra que sale en vidrios Canto de gloria, da la victoria En la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Canto de gloria, da la victoria Cantos de gloria, da la victoria Cantos de gloria, da la victoria Cantos de gloria, da la victoria Golpe de espada, es la alabanza Golpe de guerra que sale en vidrios Cantos de gloria, da la victoria En la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Cantos de gloria, da la victoria Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Cantos de gloria, da la victoria Cantos de gloria, da la victoria Todos los que son libres Todos los que son libres digan gloria, da la victoria Cantos de gloria, da la victoria Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Cantos de gloria, da la victoria Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandero con trompeta y tambor Cantos de gloria, da la victoria Cantos de gloria Cantos de gloria, da la victoria El canto se conviró El sol es el canto El canto se conviró El canto se conviró El canto se conviró ¡Haz un nombre! ¡Gloria! ¡A ti, Señor! ¡Uh! ¡Porque grande eres tú! ¡Y digno! ¡De supremo alabanza! El poder de tus hechos Me alabarán los hombres Y mis labios publicarán De tu grandeza Cantará La hermosura de tu gloria Mi corazón se goza Y mi boca levantará Tus alabanzas Cantará Porque grande eres tú ¡Divino de alabanza! Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú ¡Divino de toda gloria! Tu nombre exaltaré Porque grande eres tú ¡Divino de alabanza! Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú ¡Divino de toda gloria! Tu nombre exaltaré Después de tus hechos, alabarán los hombres Y mis labios publicarán, de tu grandeza cantarán Cuando suena de tu gloria, mi corazón se goza Y mi boca levantará, tus alabanzas cantarán Porque grande eres tú, divino de alabanza Y Dios y mi rey, te bendeciré Grande eres tú, divino de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú, divino de alabanza Y Dios y mi rey, te bendeciré Grande eres tú, divino de toda gloria Tu nombre exaltaré Oh Señor, que maravilloso fue Padre Porque grande eres tú, divino de alabanza Y Dios y mi rey, te bendeciré Grande eres tú, divino de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú, Señor Y Dios y mi rey, te bendeciré Grande eres tú, divino de toda gloria Tu nombre exaltaré Aplauden la grandeza del Señor, aleluya Él es el rey Cristo rey victorioso Cristo rey victorioso Te adoramos, bendito Señor Te adoramos, bendito Señor Te adoramos, bendito Señor Cristo rey victorioso Cristo rey victorioso Cristo rey victorioso Te adoramos, bendito Señor 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 Sobre todo tu nombre Cristo rey Exacto Cristo rey Señor de señores Dios y mi rey Tú y mi rey De la tumba se levantó Hoy es Señor Aplauden la grandeza de nuestro Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar Tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo mi Señor Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar Tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo mi Señor Quiero decirte mi Señor Quiero decirte mi Señor Yo te amo a ti Eres el anhelo de mi corazón La única razón De mi existir Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero escuchar Quiero escuchar Tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo mi Señor Quiero decirte mi Señor Yo te amo a ti Yo te amo a ti Mi alma anhela está Mostrada ante tu altar Y siempre adorar Tu santo nombre Tu gloria levantar Tu belleza contemplar Y siempre exaltar Y siempre exaltar Tu santo nombre En tu presencia Quiero habitar Quiero habitar Vivir a consagrarte De corazón amarte Bajo tus sombras Quiero volar Vivir a consagrarte De corazón Señor Amarte Mi alma anhela está Mostrada ante tu altar Y siempre adorar Y siempre adorar Tu santo nombre Tu gloria levantar Tu belleza contemplar Y siempre exaltar Tu santo nombre En tu presencia En tu presencia Quiero volar Y siempre adorar Y siempre adorar Y siempre adorar Y siempre adorar De corazón Señor, amarte, de corazón Señor, te amaré. En tu presencia, disfrutando de tu amor Señor, tu amor que es como un río, nunca cesará. Tu amor es como un río que nunca cesará, en tu presencia ese río se desportará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará, de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará, en tu presencia ese río se desportará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará, de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces, levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Levantamos nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Levantamos. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra 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 ofrenda de Dios. Por fin, recibe hoy nuestra ofrenda de Dios. Por fin, recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Gracias, Señor. Recibe la Señor. Recibe la Señor. Aquí estamos delante de Ti, Señor. En Tu presencia. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Porque Tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor se ve para Ti. Una ofrenda de amor se ve. Para Ti. Para Ti. Aquí. Aquí estoy. Te ofrezco. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Sacrificio. Sacrificio quiero ser. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser. Mi vida entrego a Ti. Porque Tú. Porque Tú eres mi Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor se ve. Para Ti, Señor. Para Ti. Porque Tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor se ve. Una ofrenda de amor se ve. Para Ti. Para Ti. Oh, para Ti. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Padre. Adiós. Frente a ti estamos Te ofrecemos Sacrificio Mi ser Mi alma Mi cuerpo Mi Señor Delante de ti Me postre Porque tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda De amor Seré Para ti Señor Solo para ti Porque tú Eres Mi Dios Digno de gloria Digno de honra Eres tu Señor Una ofrenda Una ofrenda De amor Seré Para ti Para ti Señor Para ti Para ti SANTO Gracias a Dios Gloria a ti Señor Gracias a Dios Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Amén 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 Amén